¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, El Gemelo Malo Podcast, episodio número 27. Y traemos varias cositas, varias situaciones interesantes, cosas que acaban de pasar muy recientemente. Y pues vamos a darle directamente, como leen ahí, el primer tema que voy a tocar va a ser el de las escuelas, buscan clientes, no estudiantes y ahorita quiero llegar a este punto en específico con una situación personal que pasó en estos días recientes. Y también les tengo lo que es las mejores inversiones del mes del junio del 2024. Estas inversiones personales, me voy a tomar los últimos 20 minutos del podcast para darles cuáles son mis mejores inversiones y el rendimiento que están dando últimamente por si a ustedes les interesa invertir en alguna de las plataformas y claro, comentarles cómo van cada una de ellas y qué riesgos o qué consecuencias tiene el invertir en ellas. Y pues directito a lo que acaba de pasar esta semana. Pues la verdad que estas últimas dos semanas he estado en friega de arriba para abajo. Este, trayendo cosas, moviendo computadoras, sillas, haciendo un sinfín de cosas debido a que ustedes ya saben, bueno, algunos de ustedes ya saben, pues la sucursal de evento, la tercera sucursal de Giga Gaming Center la tuvimos que cerrar justamente dos meses antes de que se terminara el contrato. ¿Por qué? Porque nos estaba causando grandes pérdidas. Entonces, tuvimos que cerrarla, pero pues básicamente moví todas las cosas a las diferentes otras sucursales y pues ya se están dando uso, ya está saliendo todo a flote, está saliendo todo muy bien afortunadamente. Pero pues he estado de arriba para abajo moviendo cosas porque pues no está el pick-up de mi papá entonces en mi carrito pues lo tengo que andar moviendo para todos lados. También aquí, pues cabe mencionar de que pues una vez que se hace eso, tienes que avisar, tienes que empezar con los trámites. Entonces, uno de esos trámites para dar de baja a tu negocio es el del permiso de operación y bomberos. El cual, bomberos, pues como quiera, mi contador pues lo pudo hacer, lo pudo ir a llevar a Palacio Municipal para cancelar el uso de bomberos. Entonces, el uso de bomberos pues prácticamente quedó nada más que a la hora de querer dar de baja en la operación le comentaron que no se podía hacer nada más con una carta poder simple, que tenía que ser una carta notariada, pero era gastar 800 pesos en una carta notariada para un trámite que no cuesta, ¿no? Entonces, no tiene caso el gastar de más, ¿no? Sobre todo también, este, ahí pues le quiero dar muchísimas gracias a mi amiga Arely, si voy a decir el nombre, porque pues me ha ayudado con todo lo de que es el trámite de la CFE, que la verdad no es nada complicado, pero pues ella me hizo el favor de pues llegar ahí donde ella está atendiendo a la gente y hacer el proceso un poquito más rápido, confirmar de que ya no hay adeudo y poder hacer todo un poquito más fácil. Entonces, ya nada más me falta confirmar en unos cuantos días, ver si por ahí no me marcaron el último adeudo de los últimos días, al igual que como en Telnor, en Telnor no tengo contacto directo en servicios, solamente tengo a mi amigo Alberto, que él es el que básicamente me ha hecho el paro con lo que es la instalación, pero como él es el que anda en campo, pues no me puede ayudar mucho ahí en cuanto a lo de, este, el chequeo de un adeudo o de cerrarlo más fácilmente, ¿no? Entonces, este, pues ya he cerrado varios servicios, varias cosas, etcétera, ¿no? Venta Palacio Municipal, cosa que pues no tengo ningún problema porque, como les digo, como he andado en friega, la friega que me he dado ha sido básicamente para el bienestar de las otras dos sucursales y para el cierre de esta tercera, entonces, eh, una vueltita más, una vueltita menos, no hay bronca, ¿no? Me la aviento, es parte de, es parte del negocio, es parte de estar emprendiendo y de cuando salen las cosas malas. Muy bien, entonces, para esto, ya voy ahora sí a lo de las escuelas buscan clientes no estudiantes y es un tema muy interesante, pero ¿cómo llego a este tema o qué es lo que pasa para que pueda pensar en este tema o platicar un poquito de ello? Va a lo siguiente. Pues yo en estos días, pues dije, ah, pues voy a Palacio Municipal, ya sé dónde estacionarme, llego, llego, me estaciono y era de esos días que me, últimamente me he estado levantando muy temprano para hacer todas mis actividades, hacer ejercicio, este, eh, barrer, trapear, hacerme desayuno porque mis papás están de vacaciones, ya tienen cerca de un mes que están de vacaciones, entonces, pues prácticamente yo me estoy haciendo cargo de la casa y de la limpieza de la casa, eh, lavarropa, etcétera. Entonces, me he estado levantando más temprano de lo normal para hacer estas actividades. Entonces, pues me levanté con tiempo, este, fui a hacer, este, voy a hacer este, el de uso de operación, pues obviamente entre más temprano mejor, este, más rápido te atienden, menos fila, menos gente, etcétera, ¿no? Entonces ya llego al estacionamiento, al de siempre, que es uno enfrente de Palacio Municipal, y cuando me voy bajando, veo que una señora se va bajando de su carro, y me le quedo viendo, y digo, maestra, no voy a dar su nombre por, por respeto y, este, y por la situación y los comentarios que se hacen, y le digo, maestra, ¿cómo ha estado? ¿Cuánto tiempo sin verla? Y me dice, Arellano, muchos de mis maestros y de mis maestras me, se dirigían a mí más que nada por el apellido, Arellano, porque llegaron a conocer sobre todo muchos de estos maestros a mi, a mi papá cuando trabajaba, entonces, este, pues ya, me dice Arellano, ¿cómo ha estado, mijito? Que no sé qué, ¿cuánto tiempo? Y yo, no, maestra, no, un gusto verla, ¿y qué anda haciendo por estos rumbos? Yo ya había visto que traía su gafete de, este, inspección, y pues de, del color guinda, este, de, de Palacio Municipal, dando a entender que trabaja ahí en Palacio Municipal, pues, me voy a hacer güey, y voy a preguntarle, entonces, le dijo, maestra, ¿no? Pues, ¿qué anda haciendo por acá, por estos rumbos? Y me dice, no, pues, mijito, ya trabajo aquí, ya trabajo, este, aquí en Palacio Municipal, y que no sé qué, ya tengo, desde el dos mil veintidós, veintitrés, por ahí, no, no recuerdo muy bien qué caño me dijo, y yo, ¿en serio, maestra? Y, 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 ¿cómo se dice? Y la escuela fulanita, de donde tenía años trabajando, me, este, le pregunto, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Yo dije, a lo mejor ya también por la edad, y por, pues, la renovación de maestro, y todo eso, pero, la verdad, es una excelente maestra, es una buenísima maestra, y por eso, antes de continuar, les voy a dar un contexto de esta maestra, y la situación que se viene a continuación, que me, ella me platica del por qué ella no está trabajando, ahí, en esa universidad, les digo, esta maestra, es una eminencia para la literatura, para la ortografía, para la redacción, para, para la intensificación de lo que es, este, las letras, las letras, el idioma, el español, ella fue mi maestra de español en primaria, y en, este, en preparatoria me llegó a dar clase, y en universidad también, este, me llegó a dar clase, entonces, es una maestra que tengo contacto con ella, desde mi primaria, hasta la universidad, incluso, creo, que en posgrado, no recuerdo si llegué a tomar una materia con ella, si no, me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando, pero por ahí, la vi muy seguido, ¿no? Es una maestra que ha tenido, que he tenido mucho contacto con ella, durante años, ¿no? Años de mi vida, y yo la conozco como una excelente persona, una excelente maestra, para la ortografía, y esto se lo dice una persona que es pésima, yo soy pésimo, 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 para la ortografía, para redacción, para tirar rollo, por ahí, ella fue de las maestras que me ayudó a mejorar mi redacción, mis ideas, mi, mi contexto, mi síntesis, mi, el ser directo en lo que, ¿cómo se dice? En lo que debo de expresar. Prácticamente, era esto, presentaciones, todo, el hablar enfrente de un público, de un salón, de manera formal, de manera casual, por eso yo creo que también parte de lo que, o sea, de lo que me encanta, de lo que me gusta compartir con ustedes aquí, con este podcast, el que puedo hablar mucho y puedo hablar bastante tiempo es debido a esa maestra, ¿no? Porque me hace generar ideas de las cuales puedo platicar y puedo desarrollarlas en un contexto, en un desarrollo y concluir ciertas ideas, ¿no? Con ella corregí palabras a las cuales de ortografía tenía errores garrafales, si ya das de cuenta ayer, pero ella era de esas maestras que no a cualquier persona, a cualquier niño, a cualquier adolescente, a cualquier adulto le cae. Es una maestra con una presencia fuerte, con una presencia que cuando va a hacer su trabajo, hace su trabajo y si lo haces, es buena onda contigo. Vamos a ponerle buena onda contigo, sino que ya no te trata como el, ah, es que tú tienes que aprender de mí, o tienes que, ¿cómo se dice? Tienes que corregir esto o esto, ¿no? Ella como maestra, cuando llegas a conocerla, empieza a tratarla, es muy dura y tiene una voz fuerte y regaña y, y Arellano, ¿cómo es posible que hayas puesto H donde no va H, o que no le hayas puesto el acento a la O, o que esto, el otro, escribiste mal esto, me vas a hacer planas de tal, 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 y tantas planas y por renglón y bla, 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 y me las entregas el día de hoy. Así me tocó a mí que me regañara y que me corrigiera mis errores ortográficos. Les digo, son de la español, ortografía, es de mis peores materias, y aún así, hoy en día les puedo decir que son de mis debilidades, porque también de, de hecho por ahí creo que tengo un poquito de dislexia cuando escribo muy rápido, inclusive en la computadora, revuelvo una que otra letra, o sea, cambio de posición las letras, no es de que se me olvida ponerlas, sino que las cambio de posición de lo rápido que las escribo, a lo mejor es algo normal, a lo mejor no, pero digo, ella me ayudó a corregir bastante lo que era, este, ortografía, redacción, entre muchas otras cosas, y herramientas que me ayudan como profesionista, como una persona íntegra para poder desarrollar, este, un tema, tener un contexto, poder desarrollar una idea, poder tener una conversación de, de ciertas ideas, de ciertos, este, temas, entonces es algo que me, esta maestra me, me ayudó bastante, me ayudó bastante durante mi época de, de estudiante, y la verdad se lo agradezco muchísimo, pero quiero que tengan este contexto de esta maestra que les digo, es regañona, pero qué pasaba, por ejemplo, a mí me tocaba que de repente, a, arellano, que no sé qué es, que esto corrija, espera, 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 y en realidad la maestra veía en mí, mi intención por mejorar, y que al mismo tiempo, pues, sí estaba mejorando, su actitud cambiaba totalmente, oye arellano, mijito, cómo estás, o si la veías afuera del salón, era como que, oye arellano, o sea, le cambiaba el tono, cuando tenía que ser maestra, era una maestra estricta, pero con el sentido de querer ayudarte a mejorar, ¿no? Entonces, si te dabas cuenta, y cuando ya veía que empezaba a mejorar, yo, puta, cambiaba la actitud en el salón, me hablaba más, más, como se dice, más casual, más así, como que ya estaba haciendo las cosas, y se daba cuenta de eso, entonces, pues, el, el, como se dice, la intensidad de querer regañar, o de querer corregir, ya era más leve, pero porque se daba cuenta que estaba mejorando, y que lo iba haciendo, que obviamente, me volvías a equivocar garrafalmente, y, Arellano, otra vez te equivocaste en esto, que no sé qué, 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 vas, ok, si no, a la primera, ahora me vas a hacer este ejercicio para corregirlo. Entonces, era una maestra muy, muy, como se dice, estricta en el buen sentido, y era de esas maestras a la antigüita, pero maestras buenas, 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 que, que también, si veía al muchacho, que era un desmadrito, y todo, lo ponía en su lugar, fulanito, no me andes haciendo esto, y que no sé qué, no, a los barberos también los mandaba a la chingada, eh, a los estudiantes que, que veían, porque siempre hay estudiantes así como que, ay, oye, maestro, que no sé qué, y que, uh, me gusta, y cómo viene hoy, no, los mandaba también a la fregada, ¿por qué? Porque sabía que buscaban eso, el, el tener un cierto, ¿cómo se dice?, una cierta ventaja de trato con la maestra. Entonces, es una maestra que se preparó bastante, y la verdad, en el ámbito de educación, es una maestra con bastante trayectoria, y que es muy conocida en todo Tijuana, por las labores que ha hecho de redacción, creo que por ahí ha escrito, este, varios textos importantes, no sé si tenga uno, dos libros por ahí, pero, es una maestra muy interesante, es de esas maestras que por lo menos ha logrado algo de ser un docente reconocido, ¿no?, en el, en el ámbito estudiantil, y es una maestra que se quede impregnada en tu memoria, y en tu agradecimiento de, de esa época de estudiante. Entonces, por eso les doy este contexto. Ahora, volvamos a este día que la vi en el estacionamiento de ayuntamiento, y bla, 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 y me dice, no, digo, ¿qué hace por estos rumbos? Pues, no, pues, mijito, ¿sabes qué?, ya no trabajo en fulanita universidad, este, tengo que, estoy trabajando aquí en ayuntamiento desde, desde el dos mil veintidós, y que no sé qué, y yo, ay, sí, ¿cómo, maestra?, y en eso, pues, yo la iba acompañando, este, porque iba saliendo de su carro, y pues, iba a ayuntamiento, y ya iba platicando con ella. Entonces, parte de esta plática, que es lo que involucra, pues, y empieza a decir, no, pues, es que desde pandemia, este, desde pandemia, pues, ya ve que llegó pandemia, dos mil diecinueve, empezamos, dos mil veinte, inicios de dos mil veinte, dice, no, es que fue, fue un cambio brutal lo que fue pandemia, el estar encerrados en casa, Zoom, durante ocho meses, diez meses, creo que por ahí se aventó de clases en Zoom, fue un rollo, estuvo muy pesado, que no sé qué, entonces, ya cuando regresamos al aula, todo el mundo había cambiado, todo el sistema educativo había cambiado, había, se habían realizado bastantes cambios, y le dije, sí, no, cómo no, maestra, pues, o sea, el, 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 el COVID vino a revolucionar el mundo, pero a mil años luz, o sea, cambiaron muchas perspectivas, muchos, este, hábitos, muchas, este, ideas cambiaron de un año para otro. Entonces, lo que me platica la maestra es de que regresan a clases, por ahí de eso del veintiuno, al parecer, veintiuno, veintidós, que es cuando, pues, a ella deja de trabajar ahí en, en esta universidad, el veintiuno, finales del veintidós, vamos a ponerle veintitrés, a lo mejor iniciando, no me acuerdo muy bien, entonces me dice, es que fue un rollo, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones de hoy en día no quieren estudiar, se enojan por estudiar, si doy clases, se enojan, si doy clases, reclaman, si dejo tareas, se quejan, si esto, el otro, los, la gente ahora ya no quiere, los estudiantes ya no quieren estudiar en la universidad, quieren ir a pasársela nada más, y yo digo, bueno, pues, es que eso, yo creo que eso es en todos los años, en todas las épocas, siempre hay gente que no quiere estudiar y quiere hacer, pero para, como que ahora fue un cambio tan drástico, donde ya un mayor porcentaje de los alumnos no quiere, en realidad, hacer lo que se va a la universidad, estudiar, aprender, y me dice algo muy, 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 ¿cómo se dice? Muy polémico, muy polémico, me dice, es que, ¿sabes qué, mijito? de los, de los, ¿cómo se dice? de los grupos que me daban, de las horas que me daban, me la redujeron a, no sé qué tantas horas, una reducción de horas considerables, creo que si eran, por ejemplo, no sé, las ocho horas, se la redujeron a la mitad, a cuatro horas por día, o tres horas por día, al parecer una clase por día, cuando ella era una maestra de las que daba, dos hasta tres clases por día, les digo, es una maestra hecha y derecha, y de esas de las que se las pasa, dando clases, ¿no? y es muy preparada, pero me dice, me, me redujeron las horas, y al reducir estas horas, pues, dice, no, pues, oye, obviamente se reduce la, la paga, ¿no? este, obviamente, el detalle es que, ahora, uno de mis grupos, había cuatro gays, y cuatro lesbianas, estamos hablando de ocho alumnos, ocho alumnos, que eran de la comunidad, cuatro gays, cuatro lesbianas, cuando, a lo que yo recuerdo, en esta escuela, más o menos universidad, que les gusta, los grupos andan en un promedio de unos, veinticinco alumnos, a lo mucho treinta, si no es que por ahí andan en veinte, ¿no? entonces, ahora imagínense, ocho alumnos de la comunidad, de los cuales, representa, ¿qué les gusta? ¿una quinta parte del, del grupo? no, no más, o sea, si son, si, ¿qué les gusta? les gusta un cuarenta por ciento del grupo, treinta, cuarenta por ciento del grupo, estas ocho, estas ocho personas, y me dice, sí, me dice, no, pues es que, eran estas cuatro y cuatro personas, ocho alumnos de la comunidad, y pues me dieron una mala calificación, una mala igualación, de seis punto y algo, o sea, el maestro también se le evalúa, con una calificación del, del, del cero al diez, y pues, en esta universidad, son súper exigentes, para mantener, porque es una universidad de paga, y son súper exigentes, para mantener la calidad, de, ¿cómo se dice? de educación, ¿no? Hasta al menos, lo que yo sabía, ¿no? Y lo que me tocó a mí, presenciar, o experimentar, en esta universidad, era eso, que era una muy buena escuela, una muy buena universidad, con, docentes, doctorados, doctores, este, maestros, doctores, que te enseñan, bien, que no van a hacerse, este, que no van a pasar el rato, y el maestro, que iba a pasar el rato, lo corrían a los seis meses, o sea, no tardaba, o sea, no duraba, ni un semestre, pero me dice esto, que la califican mal, le ponen una calificación, por abajo del siete, por lo tanto, la tienen que correr, o la tienen, ahí sí, no le entendí muy bien, cómo me dijo, cómo es el proceso, pero pues al parecer, después de esta evaluación, pues la tuvieron que, como se dice, pues, como, como, no sé si correr, o terminar su contrato, no sé, de esos detalles, no me lo sé, el detalle es que, debido a esta evaluación, se tuvo que salir, de esta universidad, y adivinen, por qué fue la mala evolución, la mala evolución, fue justamente, de este grupo de alumnos, de la comunidad, de las cuatro lesbianas, los cuatro, este, gays, y, vamos a ver, este, y más gente, que, pues, este aliado, a la comunidad, que ojo, no tiene nada de malo, pero vamos, vamos empezando a ver, ahora sí, dónde está el privilegio, o el derecho, de, de la minoría, vamos a ponerle, donde empieza a afectar, a otras personas, con, con, algún sentido, con algún valor, en realidad, la propuesta, el, el discurso, es el correcto, que, el que están haciendo, la situación correcta, con la persona correcta, porque, esta mala evolución, le costó el trabajo, a una maestra, que, personalmente, yo la conozco, y es, una chingona, es una muy buena maestra, y es de las pocas maestras, que puedo decir, es una maestra chingona, de la cual le vas a aprender, y vas, o sea, y vas a crecer, y te vas a superar, a ti mismo, pero, adivinen esta, que, que es un poquito, como que, el, el debate, no lo polémico, la mala evolución, viene, que ya ven, que después de este, del, justamente, terminando, la pandemia, pues las clases de Zoom, y todo eso, vino toda esta polémica, del discurso, del, de que es que, mi compañero, compañero, ella, y a mí, yo me identifico, como ella, pues hubo esta polémica, entre mucha gente a favor, mucha gente en contra, este, que no se respetan, los, los ideales, los derechos, de las personas no binarias, etcétera, etcétera, no me voy a meter, mucho detalle, en eso, les podría dar, mi postura, pero ahorita, yo lo que me quiero centrar, es, que ese discurso, le costó, así como, yo creo que, le ha de haber costado, el discurso, el trabajo, a muchos maestros, y maestras, en todo México, le costó, a una maestra, de la cual, yo conozco, y sé que es una, verdadera maestra, y aquí va el contexto, me dice la maestra, que, me dice, no, pues me corrieron, por una evaluación, y yo le digo, no me diga, que por el discurso, del EYE, y me dice, sí, justamente Arellano, por el discurso, del EYE, ya ve que estábamos en Zoom, y que no sé qué, y regresamos presenciales, y pues como yo, no, yo les decía, que eso del EYE, no existe, no puede, estar, gramáticamente, no se puede escribir, no se puede, este, redactar, no se puede plasmar, pues me evaluaron, mal, y aquí es donde yo entiendo, la, la postura de mi maestra, porque ella, prácticamente, para mí, la, la, real, la academia española, de, del lenguaje, y de las lenguas, en persona, les digo, es una persona, muy pulcre, en el sentido de, redacción, ortografía, de, de sintaxis, de todos los elementos, que puedas encontrar, en un texto, en un párrafo, en, en letra, ella, alguien que representa, y aparte, le gusta, es una persona, que le gusta, y hace entender, y, y cuando platica, o sea, es una persona, apasionada, con, la forma, de expresarse, ya sea, verbalmente, o escrita, entonces, imagínense, también, hay que ponernos, del lado, de la maestra, del punto de vista, de la maestra, una maestra, con años, 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 de, de, de estudios, que vengan, y le digan, oye, sabes que, es que existe, ella, por esto, por el otro, la, 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 porque no se identifica, ni como él, ni como ella, entonces, va a ser ella, y que no sé qué, pues, ahorita, el debate, todo, ahorita, hoy en día, no sé en qué haya quedado, según yo, no se hizo válido, este, pero, dices, oye, también hay que respetar, entonces, el punto de vista gramatical, que está, en la, ¿cómo se dice? En, en el lenguaje, y se tiene que respetar, en ese sentido, por lo menos, para escritos, este, formales, por lo menos, para lo que es, la formalidad, hay que respetar, ese lenguaje, que tiene, años, este, existiendo, por un sentido, y que inclusive, en su momento, cuando, quisieron, este, aplicarla, este, ella, pues, justificadamente, se explicó, el por qué no aplicaba, pero a mucha gente, pues, no le gustó, obviamente, y ojo, no me estoy poniendo, en contra de ella, ni nada, porque también, hay que aceptar, los cambios, hay que aceptar, y en adelante, hay que aceptar, como se dice, el cambio, en un futuro, y tenemos que seguirlo, lo que a mí, por ejemplo, no se me hace justo, es de que, por un discurso, de ley, este, teniendo, esta experiencia, educativa, en una universidad, prestigiosa, por, ocho alumnos, los cuales, no están satisfechos, porque la idea, de esta maestra, vamos a ponerle, es vieja, es como se dice, es anticuada, lo que tú quieras, pero es con lo que, ella creció, ella estudió, ella se preparó, años, 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 de gramática, de reacción, de todo lo que tú quieras, para que, en un año, vengan a cambiar, todo el sistema, y vengan a cambiar, unas palabras, porque, porque no se sienten, identificado, un cierto grupo, de personas, y por la culpa, de ellos, ahora sí, que, es una consecuencia, esta maestra, está perdiendo, está perdiendo, su trabajo, porque, al final de cuentas, adivinen, a quién defendió, la escuela, años, 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 la escuela, de tener a esta maestra, y adivinen, a quién defendió, en el primer brinco, a estos alumnos, a esta minoría, los defendió, a mí no se me hace justo, sé que son una minoría, sé que batallan mucho, sé que tienen muchos problemas, pero, no se me hace justo, que por, este tipo de acciones, la gente pierda, su trabajo, que al final de cuentas, no eran intenciones, de molestar, de agreder, de hacer menos, a ese tipo, a ese tipo de personas, a este, este grupo de personas, no, era lo que se ha aprendido, lo que se está, está estipulado, y, y así debe de ser, poco a poco, se puede ir, acercando el cambio, que es lo, que es a lo que voy ahora, ahora, adelante, o sea, oye, ¿quieres que te llame, ella? Adelante, te digo, ella, ¿quieres que me refiera a ti? De esta manera, adelante, no hay ningún problema, el problema, el problema a veces, es que me ha tocado ver, estas personas extremistas, que el discurso, lo, lo ensucian, el discurso, las ideas, el respeto, lo ensucian bastante, ¿por qué? porque, se sienten agredidas, en momentos, donde no deben de sentirse agredidos, entonces, ¿qué pasa? Imagínate, y me ha tocado verlo, me ha tocado verlo, en videos, en diferentes reacciones, de personas, donde, una persona, de la comunidad, oye, ¿sabes qué? este, oye, fulanita, este, le dice, algo, de forma femenina, es que no me digas, de forma, de género femenino, este, pero enojado, enojada, ¿no? No me digas, en género femenino, yo no me identifico, como femenina, yo soy, este, yo soy no binaria, entonces, dime, dime, o le dice, como le quiera, que le diga, ¿no? Y la persona, se queda así como que, este, ok, no hay problema, no, pero es que tú, no estás respetando, y que no sé qué, te quedas, chill, relájate, muchos de nosotros, no sabemos, cómo quieres, que te, que nos refiramos a ti, nosotros, estamos acostumbrados, a que cuando vemos, a un hombre, le decimos, por masculino, hey, tú, hey, este, fulanito, menganito, este, si vemos una mujer, fulanita, menganita, lo que tú quieras, este, de forma femenina, pero si vemos, a un hombre, y el hombre no dice, no quiero que me digas, en forma masculina, dime de esta forma, y nos reclama, como si nosotros supiéramos, cuando el problema, que hoy en día, es de que, te puedes acercar, a, esas diferentes personas, y de esas, diez, ocho, van a tener, una manera diferente, de que quieras, que te la asignen, ah, pues te digo, por tu nombre, también, es lo otro, pero como no te conozco, no es mi, no es mi intención, faltarte el respeto, pero no sé, cómo quieres, que me refiera a ti, si no te conozco, solamente pido, el respeto, de que, como quieres, que te diga, ok, adelante, así te voy a decir, pero yo no sabía, que te querían, que querías, que te dijéramos así, entonces, por ahí es mucha pelémica, pero, no me voy a meter, tanto a detalle, en esta, en esta situación, lo que me, quiero, enfocar, es, que, pues, la maestra, se quedó sin trabajo, por eso, porque, ella defendió, el discurso de ley, que no era aceptable, en la gramática, en la literatura, y se quedó sin, sin trabajo, y ahora, me voy con un, con una frase, que dijo ella, que digo, wow, que tanta razón, tiene ahora, la maestra, y lo podemos ver, aplicado, en todo el mundo, en todo, todo, todo el mundo, básicamente, y es lo que, y es lo que les digo, es esta frase, las escuelas, hoy en día, no buscan, estudiantes, buscan, clientes, por esa razón, que dijo la escuela, no, pues, es que si yo defiendo, la maestra, me voy a quedar, sin clientes, porque, porque se me van a ir, ocho personas, de la comunidad, y van a empezar, a decir, que esta escuela, no es, pro comunidad, tal, pro, esto, pro el otro, entonces, que es, va a dejar de ir, la gente, y eso que decía, y me dice la maestra, y es que esas personas, no querían trabajar, este, no querían hacer tarea, no querían que, que les diera clases, entonces, dices, pues oye, pues vas a estudiar, vas a aprender, y no lo quieres hacer, y todavía te llevas de corbata, a un maestro, una maestra, te quedas como que, wow, o sea, las cosas tan graves, porque ahí, les garantizo, esos ocho alumnos, han de haber dicho, a huevo, nos chingamos a la maestra, hicimos que la sacaran, y que no sé qué, por defender nuestros derechos, de minoría, a huevo, lo que no saben, es que, son, están siendo títeres, de la escuela, porque dicen, mientras tú me pagues, y tú sigas aquí, y yo te siga tratando bien, ah, no quieres, no quieres tomar clases, que porque, te da ansiedad, que porque esto, que porque el otro, ah, te grita mucho la maestra, ah, no pones atención, por, este, déficit de atención, o algo, no te preocupes alumnito, estás bien, no te preocupes fulanito, no te preocupes fulanita, no te, ustedes sigan aquí, no aprendan nada, mientras, me sigan pagando, yo no me preocupo, la escuela va a hacer eso, mientras me sigan pagando, yo no me preocupo, y es la situación, de hoy en día, que, que pasa, las marcas, se están aprovechando, de este movimiento, que la verdad, yo digo, es un movimiento muy noble, y sé que hay personas, que, tienen de raíz, estos problemas, de aceptación, de entre otras personas, debido a su género, debido a lo que ellos, a cada uno, lo que piensa, que, que deben de ser, de, de merecer, de lo que deben de, de ser en esta vida, de cómo se sienten, y son sentimientos muy fuertes, ¿no? Pero a veces, la multitud, esta minoría, deja de ser minoría, ya cuando empieza, estos movimientos, a mover masas, y a mover corporaciones, dejan de ser minorías, ¿por qué? Porque ahora, las empresas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han capitalizado? El cine, el entretenimiento, el entretenimiento, la moda, la, ¿cómo se dice? La fotografía, lo que tú quieras, ¿cómo ha capitalizado? de, de esta situación, de este discurso, que digo, excelente, si hay un beneficio, para esta comunidad, para esta minoría, adelante, pero, oigan, también vean, lo que a veces, no me gusta, es de que, estas comunidades, estas minorías, están atacando, a la sociedad, y la misma sociedad, que si de por sí, traía este, este enojo, esta duda, este no sé, qué pensar, de esta comunidad, de este tipo de personas, etcétera, o sea, traigo así como que, pues no es que no la respetaran, sino que no sabían, estas nuevas tendencias, llegan, y vienen estas minorías, estas comunidades, y les echan la madre, a la sociedad, y ellos se quedan como que, oye, espérate, yo no sabía que ustedes, eran malas personas, o que hacían este tipo de cosas, pues pierden el respeto, imagínate, es como cuando vas, a hacer tu primera impresión, pues imagínate, que llega alguien de la comunidad, y es que tú, no me respetas, que no sé qué, y te quedas como, oye, pero pues, según yo, no hice nada malo, no sé qué está pasando, y este grupo, esta minoría, se enoja con toda la sociedad, con todos los demás, mientras que, que la industria, el entretenimiento, o lo que tú quieras, se está aprovechando, de estos movimientos, que para que sean aceptados, que adelante, qué bueno, que van a ser aceptados, pero a veces, pues es, vamos a movernos, con dinerito, aquí yo creo, que lo que se tiene que mover, es más que nada, información, porque la sociedad, más que el no tener respeto, hacia, hacia nuevas tendencias, hacia nuevas generaciones, hacia nuevas ideas, es falta de información, también tenemos que aprender, a saber que los cambios, van a llegar, tarde o temprano, y van a ser constantes, en nuestra sociedad, el detalle, es aceptarlas, y respetarlas, tal como son, y comprenderlas, y tratar de ayudar, de la mejor manera, que podamos, pero, si no ponemos, de nuestra parte, de ambos lados, pues va a ser, todo un caos, que hoy en día, creo que se ha mejorado, bastante, todas estas situaciones, pero, pues, si me, me duele, entender que, mi maestra, se quedó sin trabajo, por en su momento, defender, el, este, el discurso de ley, que, que no debería de ser aceptado, este, gramaticalmente correcto, entonces, ya me platica esto, y yo como así, wow, sorprendido, de todo lo que me iba platicando, y pues ya íbamos llegando a palacio, y ya le digo, no, y usted, y me dice, y usted a que viene, mijito, y que no se que, y no, pues yo vengo aquí, a dar de baja, un, este, uno de mis negocios, una de mis cursales, y ay, no, que lástima, le digo, no, no pasa nada, es parte del, del estar emprendiendo, y que no se que, eh, y a donde va ahorita, por, como que se queda así, como que, ay, a donde va ahorita, y le digo, no, pues a recaudación y renta, ah, ok, no, 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 yo estoy en inspección, entonces, si se le ofrece algo, Arellano, cuando usted quiera, este, mándame un mensaje, hábleme, estoy en inspección, este, es bueno saberlo, pero, le digo, yo ya me he agarrado, varias veces con los inspectores, y todo eso, nada, fuera del otro mundo, ya los conozco, ya sé cuáles son las intenciones, ya sé qué es lo que debo de entregar, como, este, locatario, los permisos, entonces, entonces, hasta esto, siempre he tenido las cosas en regla, una, otra multilla ahí, de cosas nuevas, como emprendedor, con uno que no sabía, y lo agarran, mal parado, no, pero pues nada que se pueda corregir, ay no, pues usted dice, lo que quiera, usted contácteme, y yo lo puedo ayudar, no, ah, muchas gracias por el, por el, como se dice, por el favor, por la intención, y pues nos estamos viendo, y dice, ah mira, aquí está la recaudación, vaya a la derecha, y que no se queda, mucho, un gustazo volverla a ver, maestra, nos estamos viendo, que esté muy bien, un fuerte abrazo, y la verdad, me dio muchísimo gusto, el haber visto a esta maestra, la verdad, que aprecio mucho, la quiero mucho, y les digo, es una maestra, que he estado viendo, desde mi infancia, desde mi primaria, entonces, hasta, hoy en día, de mis 33 años, es una maestra, yo creo que tengo, conociéndola, cerca de 20 años, si no, es que hasta un poquito más, entonces, la verdad, muy, muy contento, pues igual, pasé ahí a recaudación, ya llegué, pues entregó los papeles, y todo, por ahí me faltaba una copia, la última parte, de la constancia de situación fiscal, pero sin problema, fila saqué, y todo, como si nada, ¿no? Este, ya entregué documentos, papeles, y ya me dijeron, el día jueves, a partir de las 3 de la tarde, puedes venir allá, a recoger tu baja, entonces, ya con esto, puedo realizar ya, el último, creo que baja, que me queda, es solamente la CES, entonces, se le descarga de aguas residuales, entonces, voy avanzando muy bien, creo que llevo un buen ritmo, este, porque, quiero terminar todo esto, antes de que se termine, el mes de junio, sobre todo, todo esto, para la reducción de costos, de estar pagando, solamente la renta, de junio y de julio, de la sucursal Benton, pero, todo viento en copa, todo excelente, muy bien, y ahora pasamos, a la sección, de educación financiera, entre cuates, y en esta parte, les voy a contar, cuáles son, mis mejores inversiones, del mes de junio, del 2024, y vamos a pasar, a verlas, se las voy a ir comentando, y les voy a ir platicando, un poquito de eso, porque ya no había, hecho esta sección, que hoy en día, esta sección, de las mejores inversiones, de cada mes, van a quedar hechas, en este canal, en el gemelo malo, en el podcast, lo voy a estar haciendo, en vivo, en el podcast, y también, pues le voy a sacar, su clip, para meterlo, al playlist, de educación financiera, entre cuates, pero bueno, sin tanto preámbulo, vámonos directito, a las plataformas, de inversiones, que tengo, de las cuales, ahorita, este, activas, generándome dinero, tengo, seis plataformas, de las cuales, les voy a platicar, un poquito, de cada una de ellas, y cuidado, porque por ahí, hay una plataforma, estafa, entonces les voy a contar, pero, este, yo en su momento, llegué a platicar de ella, yo ya sabía, lo que me entía, pero bueno, antes de entrar a esa, les voy a decir, que en primer lugar, el porcentaje, mensual promedio, que está generando, la plataforma, Binance, Binance, es esta criptomoneda, pues tiene su plataforma, y pues ahí, puedes comprar, este, Bitcoin, Ethereum, Binance, entonces, y el USDT, aquí si quieren, que me ponga más específico, déjenme en la parte, de los comentarios, básicamente, yo lo que hago, no hago trading, no hago nada de eso, de andar comprando, vendiendo, y que esto, y que lo otro, andarme fijando, y que ahorita bajó, y ahorita subió, no, 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 yo tengo, un poquito de, de Binance, un poquito de Bitcoin, un poquito de, de Ethereum, y USDT, que el USDT, es muy estable, y prácticamente, ese es el que utilizo, para comprar, cuando bajan, que es lo que hace, lo único que hago, cuando yo veo, que hay un bajón, este, muy marcado, compro un poquito, de la criptomoneda, y, si esa criptomoneda, sube, un 20% del valor, a lo que compré, supongamos, un ejemplo, si yo lo compro, a, 100 pesos, y de repente, a las tres semanas, ya está en 120, si sube, más del 20% de su valor, lo vendo, ¿por qué? porque por ahí, bien dicen que, cualquier inversión, que suba del 20%, del 120%, o sea, un 20% más de su valor, en poco tiempo, salte, retírate prácticamente, entonces, véndela, y, haz, haz la utilidad, de esa venta, ¿no? y, manejala en otras cosas, entonces, les digo, Binance, un 7.32% promedio, mensual, la verdad, es muy alto, la verdad, si me ha generado, bastante, pero les digo, no tengo mucho, tengo unos, empecé, haz de cuenta, les puedo decir, empecé en enero, con unos 5 mil pesitos, y ahorita, está en 7 mil 500, ¿no? todo esto, sin hacer tanta compra, y venta, y lo que tú quieras, Bitcoin ha subido, por su propia cuenta, aparte que Binance, tiene una parte, donde, es el simple hecho, de que tengas Bitcoin, Ethereum, Binance, y, USDT, que son los que yo tengo, te genera un poquito, de una fracción, de estas monedas, entonces, también va creciendo, poco a poquito, si te quiere, o sea, si es por puro, crecimiento, anda en un punto 6, más o menos, entre punto 6, un por ciento, así natural, sin el incremento, de la moneda, que normalmente, es fluctuar, pero bueno, ahí está Binance, y en segundo lugar, tenemos a True Capital, con un 5.21%, este, de rendimiento mensual, que por ahí, pues estaba, este, supuestamente prometían, el 6 al 8%, anda en 5.21%, que ojo, esta es la que les digo, que suena, y huele, y se los garantizo, que es estafa, porque prácticamente, están haciendo, el mismo modelo, de negocio, que Jokes, Jokes Capital, del de deportes, también invertí, en eso, sabiendo, que era una estafa, porque, ojo, yo se los voy a decir, es una estafa, no les recomiendo, que entren ahí, si no saben, lo que van a perder, o lo que podrían perder, yo he entrado, a estas, con la intención, de entrar, calar, a ver que están, que modelo, están manejando, platicárselo ustedes, y retirarme, desafortunadamente, en Jokes Capital, no alcancé a hacer eso, estábamos justamente, en cuatro meses, iban bien las cosas, al parecer, era una empresa, muy, muy pública, porque, porque el dueño, este, salió, inclusive, salió en un partido, de la, de la, Major League Baseball, en Estados Unidos, lanzando una bola, en un estadio, entonces, estaba como que, muy público, toda esta empresa, y mocos, que se van, se escapan, y vámonos, este, fraude total, entonces, esta empresa, Jokes, que es una empresa, no tan conocida, más nueva, que creo que se fundó, en el 2020, 2021, no tarda, en hacer eso, es nueva, está reclutando, está metiendo gente, ahorita, lo que ya me está dando, no más, o sea, me está dando, foco rojos, porque, está en una etapa, muy temprana, es de que, está reclutando, agentes, para, conseguir, más, inversionistas, entonces, ya empezó, esta empresa, a ofrecer bonos, a gente, cualquiera, que por internet, por Zoom, te vamos a dar, un entrenamiento, para que platiques, de lo que somos, cómo inviertes, con nosotros, y los puedas registrar, entonces, que es lo que van a hacer, van a, a darle, bonos, a estos, a esta persona, cualquiera, que se quiera, meter prácticamente, a ventas, a firmas, a conseguir, más gente, les van a dar bonos, lo van a considerar, trabajo, pero, que van a hacer, pues, están atrayendo, más gente, más gente, a que invierta, con ellos, y al final de cuentas, no hay muy claro, en dónde están invirtiendo, por ahí, dicen que están invirtiendo, en bolsa, en fiat, y en todo eso, pero, el porcentaje, se me hace muy alto, para que sea algo estable, de hecho, es un 5.21%, comparado a Jox, Jogstobia, era algo, más creíble, porque andaban, entre el 2 y 3%, mensual, entonces no era nada, tan descabellado, así como que dijeras, uy, este, cualquier cosa, arriba del 2%, es de alarmarse, pero, se puede hacer, pero, o sea, ya por lo menos, empiezas a ver, estas banderitas rojas, ¿no? O de color naranja. Entonces True Capitals yo la verdad lo estoy probando. Mi inversión entró en enero. Se supone que ahora en junio se termina el plazo de seis meses. Yo creo que ahora terminando a finales de junio o de julio puedo hacer el retiro total de mi inversión. Y básicamente también lo estoy haciendo para recuperar un porcentaje de lo que perdí en jokes. Entonces pues estos porcentajes altos que se hicieron al mes. Pues básicamente me van a ayudar a recuperar y voy a quedar tablas con jokes y True Capitals. Pero les digo me huele a estafa. Está en una etapa muy temprana. No les recomiendo que entren a este tipo de plataformas si no saben lo que están haciendo. Y si no tienen ese conocimiento de que pueden perder el dinero que invirtieron. Entonces la verdad yo no le metí mucho. Solamente lo estoy calando y para poderles platicar mi experiencia. Ahora pasamos con el tercer lugar. GBM Plus con un sólido 2.04% de promedio de rendimiento al mes. Es una plataforma donde puedes comprar acciones y ETFs. Y justamente otra vez les vuelvo a decir. Si quieren saber más detalles de cuáles acciones o ETFs tengo. Y cuáles van subiendo y cuáles me han favorecido más durante el paso de los años. Dejen en los comentarios y les puedo hacer un videito aparte de eso. Pero básicamente GBM Plus yo no me estoy complicando comprando acciones ni vendiendo. Y que esto y que ahora y no. No. Yo no me voy a romper la cabeza. Y lo único que estoy haciendo es me pongo a investigar cuáles son los mejores ETFs del momento. Hago una tablita Excel y veo cuáles son los que han estado creciendo bien durante los últimos 3 a 6 meses. Y sobre eso sigo aumentando mis posiciones. ¿No? Y ya. Y hasta ahorita es lo único que hago. Y finito. ¿No? Después de eso tenemos otro viejo confiable. Prestadero. Plataforma donde prestas dinero. Avalada por la Comisión Nacional de Valores de México. Entonces no hay ningún problema ahí. Tú prestas tu dinero para que otras personas utilicen el tuyo como un préstamo del banco. Puedan hacer sus diferentes actividades. Sus diferentes compras, inversiones. Y a ti te lo pagan con interés. Como si tú fueras el banco. Entonces ese tiene un sólido 1.37%. Es de las mejores herramientas que tengo en este momento. Y después de ahí le sigue Play Business con un 1.18% promedio mensual. Que básicamente es compras fracciones de franquicias. Entonces tú compras parte de tu participación en una franquicia. En una empresa en la cual te va a dar regalías. ¿No? Entonces por ejemplo es otra muy buena opción. Ojo aquí también es de riesgo porque es como compras de una franquicia. Supongamos ahora. Les voy a poner un ejemplo directo. Supongamos que yo hubiera lanzado una ronda para mi Giga Gaming Center de la Benton. La tercera sucursal. Y recaudo dinero porque ya tengo dos. Ya sé cuál es la formulita. El local. El costo. Blah, 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 blah. Y mocos. Que recaudo el dinero. Lo abro. Y no. Pues ¿sabes qué? ¿De dónde sale el dinero? No. Pues no hay dinero. No te puedo pagar. Y puede pasar eso. Ya se ha metido en varias inversiones. En diferentes empresas. Ya ha habido empresas que no han podido arrancar. Pero hay otras empresas que son muy beneficiosas. Y aparte que ya tienen una modalidad que se llama segundo sueldo. Donde puedes invertir por mínimo 500 pesos. Y te lo dividen las mejores empresas. Y las que tienen mayor potencial. A que te sigan pagando rendimiento. Aparte que hay un mercado secundario. En el cual tú puedes comprar la empresa que más te favorezca. Entonces 1.18 arriba del 1%. La verdad nada mal. Y pues o sea son situaciones muy buenas. Que por ejemplo les voy a decir ahorita. Algo que acaba de pasar. Se había invertido en una empresa. Si no me equivoco es Telecomignus. Algo así. Algo de energía solar. De paneles solares. Y recaudó mucho dinero. Y le fue tan bien. Que ellos mismos están comprando nuestras participaciones. Pero adivinen. O sea ya nos tenían pagando 6 meses. 7 meses. Y era de las mejores empresas. Pero dijo la empresa. Oye nos está yendo muy bien. De lo que aportaron ellos. Pudimos armar la empresa rápido. Chingón. Nos fue bien. Pero ahora ya no le quiero estar pagando a ellos. Porque ahora estoy bien. Ya recuperé el dinero. Incluso me fue mejor. Ahora yo les voy a comprar su participación. Y aparte voy a darles el 25% de esa compra. Entonces ahí voy a recuperar mi inversión nuevamente. Y aparte le voy a sacar un 25%. La verdad nada mal. Si gustan por ahí que les explique un poquito de esta plataforma de Play Business. Con mucho gusto. Ya saben. Déjenlo en los comentarios. Para hacerles un videíto. Un videíto especial de esta parte. Y por último tengo a CETES con un rendimiento mensual del 0.57%. Que pues por ahí lo tengo bajón la verdad. Porque no lo he dejado que a veces que estén 30 días. O los 20 o así. Sino que como es mi fondo de entrada y salida y así. De repente si tengo dinerito. De repente no tengo. Entonces por ahí. Por eso está muy fluctuando. Muy fluctúa mucho el rendimiento de CETES. Pero va a andar en 1% o en 0.9%. Y muy bien. Ese fue el cierre para el video. Porque va a ser un cierre diferente. Pero pues hasta aquí vamos a dejar el podcast. Este. Muy interesante. Muy llamativo. Igual quedé pendientes con algunos temas. Pero los vemos en el siguiente podcast. Y pues nada. Les mando un abrazo. Un beso. Muchas gracias por ver el podcast. Por escucharlo. No olviden darle like. Suscribirse. Compartir el contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Rafael. El gemelo malo. Su gemelo favorito. Y nos vemos la siguiente semana.